¿Qué pasará ahora que no estás más? ¿Qué pasará cuando no esté la magia? ¿Cómo sabré dejar atrás tu sombra? ¿Quién llenará este desierto inmenso? ¿Quién nos dirá cómo matar recuerdos? ¿Y este dolor tan amargo y lento amor? ¿Dónde van los sueños cuando se rompen como espejos grises? ¿Dónde van los sueños cuando se acaban las promesas hechas? ¿Y aquella magia que encendía nuestras almas? ¿Cómo borrar tus huellas de mi mente? ¿Cómo evitar morder tu nombre?